Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Mange, yo soy Carmen Mange, de acuerdo, soy la creadora de este espacio de belleza, moda, cabello, estilo de vida y motivación para las mujeres afros y para todo aquel que le interese el mundo afro y nos ame, de acuerdo, estáis invitados. Entonces, hoy vamos a hablar de este producto, ABN con protección 50, vale, con micropigmentación, es decir, microbolitas que se rompen y que se supone que se adaptan al color de tu tono de piel, dejándote un aspecto súper bello. Bueno, pues yo la descarto y no se la recomiendo a ninguna mujer que tenga la piel negra o piel oscura, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres saber por qué la descarto de mi vida o no te la recomiendo si tienes la piel negra, sigue viendo este vídeo. Hola, bienvenidas. A ver, primero deciros que este vídeo se va a ver hoy martes, aunque estamos haciendo los vídeos para el domingo, pero el domingo pasado no me encontraba bien y tenía un día así un rarillo y ya me estaba ocupada, entonces no hice el vídeo. Así que tendréis el vídeo de hoy y otro vídeo del domingo, ¿vale? Y ya sabéis que en estos vídeos siempre lo que hago es hablar de un post que ya hemos hecho en el blog, ¿de acuerdo? Y para que si en el caso de que no hayáis captado algo o os haya pasado o queráis volver a leerlo o saber sobre el tema, podéis ir a visitar el blog y leer tranquilamente, ¿de acuerdo? Y luego estaréis preguntando, bueno, esta chica, esta señora, ¿por qué está haciendo un post sobre una crema solar cuando está haciendo ya un frío ya prácticamente aquí donde estamos nosotros? Bueno, este vídeo es para aquellas personas, a ver, que viven en países cálidos y que tengan que comprarse lo que es una crema solar con protección 50, ¿vale? O aquellas personas, bueno, que aunque estén en invierno, pero bueno, para que sepan que el verano que viene, pero nada, no se os ocurra comprar esta crema si tenéis la piel oscura. Y ahora, os voy a decir el por qué, ¿vale? Y he hecho una lista, o sea, algo súper sencillo, ¿de acuerdo? Para empezar, este producto, este producto dice que lo que hace es primero, pues, te ayuda, protege contra lo que es la polución, embellece el rostro y además protege, tres en uno, qué bien, ¿no? Yo dije, wow, esto es una pasada. Bueno, claro, las dos cosas como la de protección contra la polución, la protección 50, pues, ahí no puedo decir nada porque, la verdad, como no me la he podido poner, pues, tampoco sé el efecto, ¿vale? Porque lo único que hice fue probarme, o sea, ponérmela y la verdad es que la descarté desde el minuto uno. Pero como yo soy así y antes de hablar un producto y decir, oye, no lo compres, fuera de mi vida, me ha roto el corazón, pues, mira, intento probarla una, dos, tres veces, así que hasta le incorporé un serum, nada, la cara es súper blanca. O sea, un serum normal de estos como tipo textura gel, vale, nada, puse un serum en textura aceite, digo, disolviéndolo un poquito, a ver si así me hace mejor el efecto, cero patatero, o sea, o sea, me siguen dejando la piel súper blanca, o grisácea, como la quieres llamar, o sea, que si tienes la piel oscura, ya sea, tono evano, tono chocolate, café con leche oscuro, café, tono almendra, no la pongas, no la pongas porque te va a dejar la piel, pues, o sea, grisácea como si hubiera salido una película de The Walking Dead o, mejor, el clásico, El Día de los Muertos Vivientes. A ver, si quieres ir de Halloween, pues, póntela, pero si no, no la pongas. Pues, entonces, te voy a decir, el listado total, aparte de estas cosas, de otras cosas que no me han gustado de este producto, ABN 50, vale, embellecedora Bee Protect. Entonces, vamos a empezar. A ver, me dejó la cara, o sea, deja el tono de piel súper grisácea, o sea, eso de embellecer nada. A ver, sobre todo, al tener la piel oscura es que no te la pongas, ¿vale? No embellece la piel, pues, por lo primero, porque los pigmentos no se afunden, que se supone que tienen que fundir, que se supone que son con unas microesferas, que luego se rompen cuando le aplicas la piel y esto que yo me la froté. O sea, no sé cuántas veces me froté, varias veces, así, digo, a ver si untándola más, frotándola más, pues, esto se queda bien y no se quedaba bien, ¿vale? O sea, que es muy poco favorecedora. La apariencia fantasma, ya la hemos hablado, o sea, claro, si deja la piel blanquecina o grisácea, da un aspecto visual súper raro, como si fueras, o sea, un muerto viviente, total. Otra cosa que no me gustó es que tiene una sensación grasienta, es decir, ya bastante es que te deje la piel blanca, pero que te deje esa sensación de haberte puesto mantequilla, es que ya supera ya lo peor, ¿sabes? Entonces, no te la pongas, ¿vale? Es muy incómoda. Y luego, el olor a perfume es tan intenso que parece que te hayas echado un perfume en crema, o sea, huele mucho a flor, no, o sea, a mí las cremas que van a mi rostro no me gusta que huelan a perfume mucho. Intento cogerla sin perfume, ¿de acuerdo? O que tenga muy poquito. Sobre todo, pues, sí, o sea, si encima te queda blanca, tiene la franquia horrible, pues entonces yo la descarté totalmente. A ver, es super difícil de aplicar, porque al ser grasienta se te va quedando y encima como cuesta mucho de untar y encima esto pues te deja la piel aún más grisácea todavía, o sea, cuando más te la pones, más grisácea se queda la piel, más blanca y fina. Entonces, nada, o sea, descartar totalmente. O sea, por lo tanto, sus beneficios de antipolución y protección, pues esos no los puedes colaborar. La protección viene del que es 50, la tendrá, pero claro, no me voy a poner un producto que me queda fatal y que, no, nada, nada. Yo, o sea, no te la recomiendo, ¿vale? O sea, no, en ningún caso es apto para pieles oscuras. En ningún caso, es decir, si tienes una amiga y te las... Si tienes una amiga, regalasela. Una amiga tenga la piel clara, regalasela, ¿vale? Porque ella la va a utilizar, le va a hacer, yo qué sé, darle uso, pero en tu caso, no. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vengo a decir hoy de esta crema ADN, ADN Thermal, B-Protect y se supone que tiene embellecedor, o sea, que te embellece la piel, te la dejan más buenas como lo que es la BB Cream. Pues es que no es cierto. Si tienes la piel oscura, huye de esta crema, huye, o sea, no te la compras ni te gastes el dinero, ¿vale? Este marca tiene otros productos que también me habéis visto ver en el... Me habéis visto hacer los vídeos sobre él, como, por ejemplo, yo utilizo mucho el pulverizador este ADN de Agua Thermal. Es maravilloso, pero en este, cero patatero para las pieles oscuras. Así que, nada, ya sabéis el por qué descarto de mi vida este producto. Lo voy a acercar, aunque podéis ir a lo que es el link. Ahí, ahí está. Podéis ir a lo que es el link del post, perdóname, de lo que es el post, y podéis leerlo tranquilamente, ver la foto, además está puesta ahí en lo que es la foto del post. O sea, para que ya más o menos, pues ya sepáis por qué no tenéis que comprarla si tenéis la piel oscura. Y dicho esto, nada, pues nos vamos, nos despedimos, hasta el próximo vídeo, un besito. Recordar que siempre os dejo enlaces de los libros que tengo, sobre todo el último que he sacado, el post, el último que he sacado, que es lo que es para la gente que quiera ir a trabajar a Holanda, que probablemente le vayamos a cambiar el título para que vea un poco más bonito, ¿vale? Pero ya podéis encontrarlo en Amazon y que os dejaré ya lo que es el link, ¿de acuerdo? También tenéis lo que es recetas caseras para el pido del cabello natural. También le voy a dejar el link, que lo vamos a renovar también un poquito más adelante. Ya os lo comentaré cuando ya la tengáis renovada, ¿vale? Pero bueno, un besito, nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, descartado, descartado, descartado totalmente para las pieles oscuras. Pero, ¿vale? Hasta luego. Chao.